Y esta mañana yo saludo al regidor de Tulum, Alonso Ventre, Alonso Ventre Cifri, muy buenos días. Gracias David, buenos días a ti y a tu auditorio. En este asunto, en esta crisis política de Tulum, ¿qué papel están jugando ustedes los regidores? Pues mira, nosotros fuimos, a mí me tocó la ventaja de ser este adversario político Edith, ¿no? Tú buscas la presidencia municipal y te la ganaron en los tribunales. Pues finalmente el fallo fue en el tribunal y... Pero bueno, recapitulando, no toquemos ese tema, vamos a hablar de lo que hoy queremos, ¿no? Finalmente fuimos representantes del pueblo, ese es el papel que queremos jugar, ¿no? No tener oídos sordos como lo ha tenido Edith, y digo, qué mal que no esté Edith, y yo la he invitado a debatir y digo... Le has dicho, vamos a debatirlo públicamente, te recibe, platicas, ¿qué sucede en su relación contigo ahora, es contigo nada más o con todos los regidores? Es con todos los regidores, o sea, la soberbia y la falta de visión política, ¿no? Vamos a hablar claro, o sea, la regidora es un ente, perdón, la presidenta es un ente político. Ella no hace... Pero debería de ser un ente político. No, debía... Es un ente de gobierno. Claro. Fue elegido para gobernar. Bueno, una... Ni gobierna, ni hace política. Y digo, es penoso que ella se jactara de decir que fue dos veces secretaria del ayuntamiento, que debiera de hacer política, que se supone que debiera de tener la experiencia. Bueno. Ya fue... Que sería, o habría que entender que conoce del tema. No, debiera de ser así, no lo es, ¿no? La realidad es otra. El ejemplo es claro, mira, estamos a día 23 y no tenemos la primera sesión de Cabildo, porque tiene miedo de debatir, tiene miedo de enfrentar la realidad... No ha hecho la sesión de Cabildo. ...del mes de agosto, ¿no? Del mes de agosto. Tenemos que hacer dos, mínimo, por mes. Hay temas urgentes. Está el problema de que no salieron los camiones de la basura por falta de recursos. Bueno, si tú no tienes recursos, dices, a ver, Cabildo, vamos a solicitar un empréstito por 3 millones para solicitar un crédito o anticipación. Bueno, una solución financiera al problema. Tiene que buscar las soluciones. Para eso fue electo. No, finalmente, si el caso hubiera sido lo contrario, yo me sentaría con quien me tengo que sentar para darle solución a la ciudadanía. Por el contrario, la señora se dedica en un ámbito de una soberbia sobrada, se dedica a demoler un palacio municipal recién construido. Sí, nuevo. O sea, nuevo. Además que yo creo que fue la única obra correcta que hizo el expresidente municipal, ¿no? Que también fue pésimo, que hay que decirlo. Digo, pobre Tulum. Pobre Tulum. Desafortunadamente, hoy me da tristeza y que quede claro, no pretendo ni aceptaría dirigir el consejo por ética. O sea, yo quiero que exista un consejo de transición, obviamente, yo le comentaba ayer a tu reportero, es más complejo de ello, ¿no? Porque imagínate sacar a esta mujer que ha sido una pésima gobernante al igual que lo fue el otro, para que nos manden uno peor. Entonces, tendríamos que tejer mucho la política. Hoy por hoy participamos todos los partidos representados en Tulum en este movimiento. Hay tres regidores del PRI, incluido el presidente del partido. Está la regidora del PAN, está la regidora del PT y está tu servidor, que yo encabecé la megacoalición. Hemos tenido ya acercamientos con Luis González, de que... El secretario de gobierno. El secretario de gobierno, empezando la administración, o sea, no es el primer proyecto que se da con Edith. O sea, hubieron insultos en lo personal, hasta, con perdón, la palabra mentadas de madre, estuvimos entre ella y yo. Ella me ofendió y yo no me quedé callado, obviamente, ¿no? Porque tanto ella es autoridad como yo, entonces le pido el mismo respeto. Lo hemos, se lo he exigido en una sesión de cabildo que nos respete. Pero esta mujer no es presidenta municipal, es reina. O sea, ella cree que no nos necesita, ella cree que puede gobernar sola, que puede hacer lo que le plazca. Porque es una mujer ignorante, digámoslo como es en todas las palabras, una mujer ignorante, que no tiene una formación académica y que cree que es reina. O sea, lo grave es que sí cree que es una reina. O sea, tú solicitas por transparencia la nómina para debatir o, 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 podrán ser chismes si tú quieres, ¿no? Bueno, tienes a tu familia, bueno, dame la nómina para que yo vea que no la tiene. A ver, aquí es importante, tú me decías hace un momento, tú ganas 70 mil pesos como regidor. 70 mil, ese es tu salario. Ese es el sueldo con todo y compensación. Y lo que te pesa, me decías, es porque no lo devengas, porque hay gente que se acerca y te dice no es posible que la presidenta municipal Edith Mendoza Pino tenga a muchos familiares en la nómina. Tú vas, le pides la nómina para aclararlo o para conocer del tema del nepotismo y tratar de darle una solución a esto y no recibes ningún tipo de información. Nos llega toda la información, le hemos gestionado, ahí hay un, le pido por oficio, por la comisión, yo soy el secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano, la presidenta es mi compañera Elizabeth del PT, le solicitamos el expediente de Chedraui y Aldea Zama, que son dos temas ríspidos en Tulum, los negó. Chedraui le mandó a traer a su director de Desarrollo Urbano, dijo, mira, nos van a donar un Zendif. Ella tiene mucho interés en proyectar al DIV, ¿no? Porque, bueno, su hija lo preside. Es el único tema que te podría decir que estamos pasable, ¿no? Que hay sus problemas porque han habido sus despidos ahí, pero bueno, finalmente mantienen los servicios. Pero si me dices, seguridad pública, estamos pésimos, también no hay transparencia en seguridad pública. No puede decir que no tiene el apoyo de los regidores, que somos un obstáculo para ella. Tuvimos dos sesiones ríspidas, que fue la segunda y la tercera. La segunda quería solicitar un empréstito por 48 millones de pesos. Su ignorancia, decía ella cuando nos lo explica, a fondo perdido. A fondo perdido no se necesita la autorización de Cabildo. Es a fondo perdido, te están regalando el dinero, ¿no? Entonces ya no es préstamo. No, entonces le digo, no, pero ella decía que tenía que pasar porque no era a fondo perdido. Era autofinanciable, que es una palabra muy distinta. Con el ahorro de lo del alumbrado público se iban a financiar esas luminarias. Lo que no dice, qué tipo de luminarias eran, si contaban con el aval del FIDE para que realmente existiera. O sea, no hubo ni un contrato, nada más es lo que te acabo de explicar. Así quería que la aprobáramos al cuarto para la una. Y a la una. Y un tema por hacer las cosas mal está en Denotomba Blanco igual, ¿eh? No hay autorización, Iván Obras está en un entredicho porque ahí hay un tema en donde ya pusieron las luminarias y sencillamente hoy el conductor pues no puede cobrar porque ni contrato hicieron. Pero esto es lo que ella pretendía hacer. Se le negó, fue la primera votación en contra que tuvo la señora. Luego tuvo la de donde pretendía poner a su sobrina de directora de planeación públicamente. O sea, que los regidores le avaláramos delante de todos un nepotismo. Ya había sido criticada por los medios, que tenía familiares en puertos clave. Yo se lo hice ver. De ahí en fuera han habido ocho sesiones continuas sin ningún problema, unanimidades, incluidos los tres marcianistas. Le aprobaron el cambio del POA para que finalmente ella gobernara a su criterio. Entonces no puede decir que nosotros somos el obstáculo. Lo que tiene que reconocer que es una mujer incompetente, una mujer que no sabe gobernar, una mujer que no escucha al pueblo y que finalmente hoy está dañando el destino. Tenemos una nula ocupación, o sea, el padrano siente cero. O sea, no hay ocupación, no hay promoción del destino. Los aprovechamientos que tiene el municipio, hablando de los derechos por pagos de usos de suelo. Sí, los diferentes derechos y aprovechamientos. Te multan al criterio. Dice que debe ser el 10% de la obra. O sea, no hay transparencia de parte de él. No hay diálogo. ¿Y qué es lo que están pidiendo ustedes los regidores? Mire, en concreto, yo personalmente voy a, pasado mañana, empezar una contracampaña. ¿De qué forma? Porque ella dice que no pasa nada. Tú hablas con sus padrinos políticos y... ¿Quiénes son sus padrinos políticos? Pues mira, sus padrinos políticos, el número uno es Joaquín Hendricks y el número dos es, este, Carlos Joaquín, ¿no? Joaquín Hendricks Díaz, el exgobernador, y Carlos Joaquín. Carlos Joaquín son sus, son sus, son sus... El diputado federal. Son sus padrinos políticos. Yo tuve una charla con ellos y le digo, pues es que... ¿Qué te dijeron? Me los encontré. Íbamos a tener un precavildeo y estaban en el meparé, los saludé como personalidades del ámbito político, muy amables. Y les externeno, exhorten a la presidenta a un diálogo. Finalmente, ellos, yo ya había tenido una charla también esporádica con Joaquín afuera en el patio del palacio. ¿Con cuál de los dos Joaquines? Con Joaquín Hendricks. Con Joaquín Hendricks, ¿qué te dijo el exgobernador? ¿Qué está haciendo ahí el exgobernador? Pues había visitado a Edith ese día, estuvo ahí como unas dos horas en su balcón, con ella platicando y le dije... ¿En un balcón también que ya no existe? Que ya no existe, que lo que... Lo demolió sin ser una obra aprobada en el POA que le acabamos de autorizar. O sea, imagínate, te das cuenta que no hay planeación. Nos acaba de mandar una corrección al POA y no estaba el balcón. El balcón es su ego de la señora, ¿no? Va a representar el ego tan grande que tiene. Para poder dar el grito, ella cree que va a ir la gente a verla. Ok, este balcón no tiene autorización. ¿Cuánto costó este nuevo balcón que ya lo tenía? Que es un gasto innecesario y superfluo. Mira, el balcón hay rumores. Yo te podría decir que el dato exacto no lo tengo, siendo que ya se lo solicité al director de planeación. Le pedí que baje los datos. Pero te puedo enseñar un video donde se supone que salió el director a decir que era una obra dada a una empresa, que iba a costar... El Polesto maneja una cifra como de un millón setecientos, hay cifras que de tres millones, hay una de quinientos mil pesos aprox. O sea, no sabemos porque, lo que digo, no hay... Es parte de la opacidad con la... No hay, y yo ya se lo solicité. Ahora tú te encuentras con Joaquín Géndez Díaz y ¿qué te dice el exgobernador que andaba haciendo por allá? Me dice que platicó con Edith y que le digo, oye, fíjate, Joaquín, antes de la segunda sesión donde tuvimos un problema, te comento, pues yo sé que eres amigo de ella, pues que le sugieras a la presidenta que entre al debate, al diálogo y que seamos tomados en cuenta, ¿no? Me acaba de decir que no hay ningún problema. Entonces yo le contesto, te invito a la sesión de Cabildo de al rato, para que veas si hay problemas. O sea, activamente el exgobernador Joaquín Géndez Díaz está metido en Tulum. Está metido en Tulum. Digo, finalmente tienen intereses en Tulum, ¿no? O sea, como muchos expolíticos, ¿no? O sea, Tulum es una... Sí, pero una cosa es que tengas intereses, y otra cosa es que tengas una intromisión ya directamente en asuntos de gobierno. Pues mira, yo no puedo afirmarte que tengas intromisión porque te digo... Pero es recurrente las visitas a Tulum de... O sea, son frecuentes las reuniones. Frecuentes, son frecuentes. Te digo, la semana pasada yo... Pero si él te dice, no hay problema, lo que va a decir, abordé tu tema, el tema político, es que tiene intromisión política. Claro. Yo finalmente, eso fue lo que él me comentó. ¿Y qué te dijo Carlos Joaquín, el diputado federal? Esta fue la primera vez. La segunda vez charlé con él. Esta vez me dijo Joaquín que iba... Le dije, yo sí le sugerí, ¿no? Le digo, pues finalmente ustedes son sus jefes políticos, ¿no? O sea, lo entendemos porque tampoco somos miopes, ¿no? Sí. Yo sí te pido, le dije, bueno, Joaquín, este... Carlos Joaquín, le dije, hablamos en la repartición del gobierno que me iban a ofrecer a la oposición, el registro civil y otras posiciones. No tengo ni una... Ni a ti te hace caso, Edith, le digo. O sea, la realidad es que esta mujer ni a ti te hace caso. Miento. Ahí estaba Gendry, te digo. Ahí estaban los dos. Los dos, en un café, ellos estaban tomando un café. Nosotros íbamos a un precabildeo, pero Edith, como le enseñamos ese restaurante, ahora ya lo usa como su restaurante... De reuniones políticas. Pero ese era... Para el té político. Entonces, ya no fuimos ahí, entonces abandonamos nosotros la... 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 el precabildeo. Oye, revelador, ¿no? Y ahí se juntan Joaquín Gendry Díaz y Carlos Joaquín González. Y luego Edith, y llega Edith. Y llegó Edith. Ahí, para que... Finalmente llegó Edith, pues para... No se esconda la grilla, para que sepan que están ahí. No, 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 eso es evidente. No todo Tulum. O sea, Tulum es muy pequeño y te das cuenta, o sea, son 15 esquinas. ¿Qué te dijo el diputado Carlos Joaquín? Pues el diputado, como es su costumbre, ¿no? Siempre dicharachea, no es concreto, ¿no? O sea, Joaquín Gendry, por el contrario, me dio una opinión. Me dice, te prometo, vente a tocar el tema. O sea, tampoco le conviene a Tulum que haya esta rispidez y este en cono. Porque aquí la falta de todo esto es que es política, ¿no? O sea, finalmente, yo, como dice el Movimiento Ciudadano, no es personal. Pero finalmente yo sí soy de Tulum. ¿Tienes algo que ver con ese Movimiento Ciudadano? No tengo nada que ver con el Movimiento. No, yo te digo, no, 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 ni lo financiero ni estoy tras de él. Lo que sí te digo que yo voy a empezar a fortalecer ese movimiento a partir, no del PRD, me voy a quitar mi camisa amarilla, me voy a poner una blanquita tipo Sicilia y vamos a ir casa por casa haciendo la contracampaña. ¿De qué se trata esto? Voy a evaluar, bueno, voy a solicitar a la ciudadanía con un formato llenado por líderes de opinión que opinen los servicios de Tulum. Tenemos una buena colecta de basura. ¿Crees que tenemos un destino final de los derechos sólidos correctamente? ¿Tenemos buena seguridad pública, etcétera? Cinco o seis preguntas que la gente ponga su nombre. No le vamos a dar eso, obviamente, Edith, pero le voy a exhibir todo en una sesión de Cabildo. Esto tardará aproximadamente diez días. Eso es lo que yo voy a hacer con los regidores que se deseen sumar o con los líderes de opinión que se deseen sumar. Entre más gente participe, más pronto vamos a poder tener planchado todo Tulum, o sea, un recorrido de todas las casas, y tener la opinión y el sentir del pueblo. Como tú sabes, yo soy de Tulum y hoy este gobierno me veo afectado en mis negocios. Ya los comerciantes, la propia Canaco, que son aliados de ella, ya se manifestaron que están cerrando los negocios porque hay un mal gobierno, ¿no? Finalmente... Y finalmente, ni Carlos Joaquín intervino, ni te han dado, ni les han dicho ustedes los regidores, ni Joaquín Hendricks Díaz, el exgobernador. Finalmente, pues, yo creo que ni a ellos les hace caso, ¿no? Yo creo que realmente ese es el problema de Edith, ¿no? Contratas asesores, pero si no los escuchas, de nada te sirven. O sea, nos está... nos está desinflando una nómina, que de por sí ya era bastante inflada. Tenemos, creo, mil trescientos trabajadores. ¿Para Tulum? Para Tulum. ¿Es el diez por ciento de la población o más? O sea, imagínate, o sea, imagínate. O sea, lo grave de esto es de que... También otra cosa que ha habido, y es sistemático, los ataques para la gente más moldenable del propio ayuntamiento, la gente de servicios públicos, gente que tiene una salud muy... Precaria. Precaria. Entonces los pone a barrer a las de doce del día, de diez de la mañana a, o sea, ocho horas, pero a pleno rayo, sin un uniforme, sin una gorrita, no tienen servicios médicos, no tienen asistencia social, o sea, ¿por qué? Porque los quiere, los quiere hacer renunciar. Antes, y como en Mérida y en otras ciudades, barren en la madrugada, ¿no? Yo estoy de acuerdo que cumplan sus ocho horas que antes no cumplían, según este muchacho Rajón que está encargado ahí de la dirección de servicios. Yo estoy de acuerdo que lo cumpla. Eso es justo que deben en sus ocho horas por un sueldo justo. Esta señora les bajó el sueldo. Cosa que no se puede hacer. En estos días estaba por resolver la junta, una demanda colectiva del sindicato. Traía un encono con Marciano, ¿no? Un pleito que, bueno, ya es hasta delito, dicen en el Facebook los muchachos de Tulum, hacer deporte. ¿Recuerdas que los mandó a golpear con la policía? O sea, han habido cuestiones graves. Y digo, violaciones a la ley ha habido, ¿no? Entonces, Edith se va a ir no por las firmas, se va a ir porque ha violado la ley. Por eso estamos solicitando ya la intervención del Congreso, se lo vamos a hacer, partícipe con la ciudadanía, y vamos a comenzar un plantón en el Palacio. Cuando yo haya concluido, concluido la colecta de la evaluación de esta señora, del gobierno, no es de ella, ella reprueba, o sea, ella no la podemos evaluar en ningún tema. No quiso ir al debate en la campaña, no propuso nada, eso es lo más grande, ¿no? Imagínate. Dijo que iba a ser suyo mi programa de gobierno, no lo que yo prometí. No ha hecho nada, ¿no? O sea, no tenemos... O sea, comienzas una campaña de evaluación al gobierno de Edith Mendoza Pino, la presidenta municipal de Tulum, y después irás a un plantón frente al Palacio Municipal. Finalmente vamos a renunciar. Con Balcón Nuevo. Vamos a renunciar. Eso sí, está la renuncia de tu servidor, de mi suplente y de mis demás compañeros. Ahorita quien anda ahí dudando es la regidora del PAN, o sea, pero bueno, tú sabes que ahí entran las negociaciones políticas de los partidos en la Cámara de Diputados. Lo que vamos a negociar es que ella se quede como concejal para que también ponga su renuncia en la mesa. Va a haber un vacío de poder, pero además... Para que el Congreso intervenga ante la ausencia de regidores. Y que además, no, y además la gente, vamos a hacer movilizaciones donde la gente, o sea, pacíficas, que no entorpezcamos ni el tráfico, ni el tránsito, podiera llegar a ser que se tome el Palacio, ¿no?, de una manera pacífica, o lo vamos a ocupar, porque finalmente hoy no sirve de nada, ¿no? Tú puedes ir a gestionar algo y no te lo dan. O sea, finalmente, Tulum ha cambiado de ser el municipio libre y soberano de Tulum a Tulum S.A. de C.B. Porque no damos ni un servicio. Cobramos como una empresa, pero no damos nada a cambio. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. Y que finalmente también tendremos que ver, hay dos o tres nombres de gente, pues, que tenga un perfil, ¿no? Yo lo que sí pediría al gobernador y al Congreso, que nos echaran la mano, que sea una persona correcta. Yo no estoy en contra de que sea un PRIista. Finalmente, ganó el PRI en Tulum, en los tribunales, pero ganó. La cabecera no la ganó, esa la gana tu servidor. Pero bueno, finalmente, lo que sí le pedimos, que nos tomen en cuenta, porque si nos van a quitar, nos han mandado a los dos peores PRIistas, a menos en cuanto a perfil académico. Y su gobierno ha sido bastante, bastante magro y deja mucho que desear. Entonces, lo que sí pedimos, porque Tulum es un coloso, no tenemos deuda, podemos hacer un gobierno bueno y ser un modelo, ¿no? Porque es un... Tulum marciano, siendo el año pasado un año difícil para el turismo y una crisis financiera mundial, se jactó decir en su informe, en su primer informe, que obtuvo el 41% más de ingresos. O sea, imagínate. Marciano nunca pidió prestado, ¿eh? No le pidió prestado para pagar la nómina. Y no lo defiendo, no es mi amigo, ni mi cuate. Por el contrario, podría decir que yo soy político, pero tengo un encono, porque él fue quien realmente me afectó en mi campaña, ¿no? No Edith. Pero por eso te digo, imagínate, si una persona que igual, igual que Edith no tenía un perfil de un gran estadista, pudo recaudar 41% con esa situación tan grave, porque somos un municipio con el 95% turístico, incrementar en 37 millones su recaudación, entonces, y no cobraban lo que cobra Edith, ¿eh? No cobraban de esta manera. El tema es, finalmente, lo que quieren es la renuncia de Edith. Pues ojalá fuera la señora digna y tuviera ese valor civil de reconocer que no está apta para gobernar. Ojalá lo... Pero me estás hablando de que los regidores estarían renunciando... Para que se vaya. ...para que ya no haya poder y el Congreso del Estado tenga que nombrar a un Consejo Ciudadano. Efectivamente, eso es lo que vamos a... Habría que revisar la Constitución si no se tiene que citar a elecciones. Claro, yo creo que sí, pero ojalá, digo, no, o sea, finalmente las condiciones están dadas y no habría mayor costo político que dejar a esta mujer. Si se va, habrá un beneficio colectivo. Pues yo te agradezco, Alonso Ventre Cifre, esta mañana y a este clima, fíjese, de ingobernabilidad, de confusión, de... Vamos, de oprobio para los tolumenses, la intromisión del exgobernador Joaquín Hendricks Díaz y del diputado federal Carlos Joaquín González. Vamos, se las gastan y vienen. Gracias, Alonso Ventre Cifre, por darnos a conocer lo que está sucediendo allá en Tulum. Gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias.